Nunca imaginé la vida sin ti Todo lo que me plante siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas